Bien, y marque su calendario, pues este sábado 23 de julio Walmart llevará a cabo su Feria de Salud de Bienestar en tiendas participantes. Los clientes podrán recibir exámenes gratuitos de la glucosa, colesterol, BMI, presión arterial. Además, tendrán vacunación disponible contra el COVID-19 y para shingles, neumonía, tétano, hepatitis, HPV y la influenza. Más de 4,600 farmacias de Walmart estarán participando a nivel nacional. El evento será de 10 de la mañana a 2 de la tarde en horario local. Ingrese a latinotv.com para encontrar una tienda cercana a usted que estará participando en esta Feria de Bienestar y a tomar provecho.